Hola chicos, soy Iveta Run, conocida como Nea en el mundo del deporte, entrenadora del Club Corredores y vuestra entrenadora del mes de Runners World. Hoy vamos a meter una rutina de fuerza para potenciar piernas en subidas y bajadas de cara al trail running. ¿Nos vamos? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.